hello my people como están como están espero que estén muy bien les cuento hoy venimos con un tema de cuarteto de nos me ha recomendado muchísimo muchísimo esta banda que la escuche que la escuche que es burro de buena y bueno y vengo hoy a cumplirles vamos a escuchar cuarteto de nos ya no sé qué hacer conmigo así que vamos directo a irlos cuarteto de nos ya no sé qué hacer conmigo suena bien ya tuve que ir obligado a misa ya toqué en el piano para elisa ya aprendí a falsear mi sonrisa ya caminé por la cornisa ya cambié de lugar mi cama ya hice comedia ya hice drama fui concreto y me fui por las ramas ya me hice el bueno y tuve mala fama ya fui ético y fui errático ya fui escéptico y fui fanático ya fui abulico y fui metódico ya fui púdico fui caótico ya leí a artur con andoyle ya me pasé de nafta a gasoil ya leí a breton y a mounier de nafta a gasoil ya leí a breton y a mounier ya dormí el colchón y en somier ya me cambié el pelo de color ya estuve en contra y estuve a favor lo que me daba placer ahora me he dado nochas tuve a lo tonado del mostrador y hoy con una voz no sé al principio me dio una onda así como vacilo disculpenme por comparar pero no sé me dio así como que un poquitito de impresión pues o sea en el en este sonido de color ya estuve en contra y estuve a favor lo que me daba el sonido está buenísimo me encanta vamos a ir a ver a dolor ya estuve a lo tonado del mostrador y hoy con una voz que dice sin razón vos siempre cambiando ya no cambias más y yo estoy cada vez más igual ya no sé qué hacer conmigo ya me ahogué en un vaso de agua ya planté café en nicaragua ya me fui a probar suerte a usa ya jugué a la ruleta rusa ya creí en los marcianos ya fui obolacto vegetariano sano fui quieto y fui gitano ya estuve tranquilo estuve hasta las manos hice el curso de mitología pero de mi los dioses se reían norfebrería la salve raspando y ritmología aquí la estoy aplicando ya probé ya fumé ya comé ya dejé ya firme ya viajé ya pegué ya sufrí ya eludí ya huí ya subí ya me fui ya volví ya fingí ya mentí y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades hice fácil adversidades y me compliquen las nimiedades me oigo una voz que dice con razón vos siempre cambiando ya no cambias más y yo estoy cada vez más igual ya no sé qué hacer conmigo adentro adentro de cosas y gente que ahora me da miedo ayuné por causas al pedo ya me empaché con pollo les pido ya fui al psicólogo fui al teólogo fui al astrólogo fui al enólogo ya fui al colito fui la peta ya fui anónimo y ya hice dieta ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo y mi legajo cuenta destajo que me porte bien y que ahora me relajo y oigo una voz que dice sin razón vos siempre cambiando ya no cambias más y yo estoy cada vez más igual ya no sé qué hacer conmigo y oigo una voz que dice con razón vos siempre cambiando ya no cambias más y yo estoy cada vez más igual ya no sé qué hacer conmigo wow 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 y así como él dice hay muchas personas que de verdad tienen un problema para quedarse tranquilamente tranquilos, y hacer una sola cosa, de verdad que deja el cerebro explotado, así, desfragmentado, yo creo que soy un tipo de persona también que le gusta hacer muchas cosas y ya no, ya no hagas más nada, por favor, demasiado recho, demasiado recho, me ha gustado, me ha encantado, está muy bueno el tema, canta muy bien, es un tipo de música más verga, no sé cómo explicarlo, pero coño, me gusta muchísimo, me encanta, me encanta, bueno nada, espero que hayan pasado un buen reto mi lado escuchando este tema de cuarteto, de no, ya no sé qué hacer conmigo, en algún momento de nuestras vidas, creo que decimos eso, yo sí, yo sí, bueno nada, nos vemos en el próximo video con más buena música, más buena vibra, y qué buen tema de cuarteto de no, ya no sé qué hacer conmigo. Ya fui anónimo y ya hice dieta, ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo, y mi legajo, cuéntale, tajo, que me corte bien y que arme el relajo, y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambian más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando ya, no cambian más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ufff, un coñazo para que rectifiques y huevos.